Tienes que ver esta película. De los que hicieron The Chosen y Sonido de Libertad, se llama Su Único Hijo. Es una película muy apegada a la Biblia y es la historia de Abraham, Sarah e Isaac. Pero no es la clásica historia. Es una película que te ministra y te enseña el verdadero peso del significado de la fe. Las referencias a Jesucristo son increíbles. Las promesas de Dios, el aferrarse al pacto divino cuando todo parece en contra. Y no es una película solo para cristianos, sino también evangelística. Todas las iglesias de MX Ministerios están yendo a verla. Y como pastor te la recomiendo. De verdad, tienes que ir a verla. Canción Film siempre bendice y está dando un descuento especial. Valoremos lo que nuestros hermanos hacen para difundir el maravilloso mensaje de salvación. Y apoyemos. Estoy seguro que la película te va a bendecir. Soy el pastor Andrés Palafox. Dios se bendiga.